Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video y por fin lo que muchos me pidieron desde hace rato un especial y esta vez será 20 mil suscriptores, muchísimas gracias porque me están apoyando porque están viendo mis videos, porque están dejando su like y especialmente dejando sus opiniones así que vamos a hacer un preguntas y respuestas, como va a funcionar este video, vale? ustedes aquí en los comentarios me van a dejar sus preguntas, que quieren que yo les responda, vale? me van a dejar aquí sus preguntas, así que bueno, miraré como lo grabo, si lo hago en otro lugar, si lo hago en mi casa pero las preguntas que considere más, digamos, relevantes son las que serán contestadas así que muchísimas gracias, quiero agradecerles a todas las personas que me siguen día a día ya sea con los gameplays, ya sea con las noticias, ya sea con millonarios, nuestro equipo del alma así que bueno amigos, si quieren conocer un poquito más de mí, ya saben, déjenme aquí en los comentarios todas sus preguntas así que amigos, sigan apoyando el canal, vamos por esos 50 mil suscriptores esperemos llegar pronto, muchísimas gracias, sin ustedes este canal no sería absolutamente nada no sé cómo va a salir este video, porque no estoy muy acostumbrado a grabar en la calle pero bueno, a reventar ese like, suscríbanse para más, no siendo más me despido y nos vemos, hasta la próxima pero si es. no sé, no sé no sé si voy en ti